ok este es el vídeo número 134 del curso de proyectos ayer mientras intentamos realizar el primer cómic nos apareció este mensaje de error cómo lo podemos solucionar esa configuración se tiene que realizar sobre la terminal o también desde una herramienta gráfica como github dexto a ver copió el mensaje de alguna captura de pantalla y utilice la herramienta green shot que se puede descargar gratuitamente para el sistema operativo windows voy a ir hasta chat gpt le va a pegar la imagen aquí y le va a decir como como resuelvo el mensaje de error que aparece en la imagen que adjunte y esa misma pregunta se la podemos pasar a gemini copió también la pregunta la pego aquí y enviamos el prompt que el mensaje de error que estás viendo indica que requiere que configures tu nombre de usuario y dirección de correo electrónico antes de realizar cómics así ya este es la forma que podemos configurar git y existe otro enfoque yo en esta computadora no aún no tengo instalado github dexto voy a descargarlo es un gestor una herramienta de interfaz gráfica que permite trabajar con git es muy poderosa está disponible prácticamente para todas las plataformas operacionales windows linux y mac oe listo ahí hay una versión descargada pero creo que es una que descargue hace varios meses hace ya varios meses bueno ahí mientras que descarga tarda nada más dos minutos que nos respondió gemini gemini también reconoció cómo realizar la configuración se configura tanto el nombre del usuario como el correo electrónico ok este comando lo podemos ejecutar directamente desde la terminal del comand prom el que el símbolo del sistema de windows powershell o también desde una herramienta que se llama git bach es esta bien incorporada por defecto viene incorporada por defecto en la instalación de git instalación que efectuamos en el vídeo número 132 de esta serie aquí le puedo preguntar git version esa es la misma versión de git acá le podemos decir git version la 2.44.0.windows.1 es la misma instalación exactamente la misma minimizaré estas ventanas está el navegador aquí ejecutar el instalador de de github desktop esto lo voy a dejar por aquí mientras tanto ya apareció la ventana de github desktop le damos clic aquí en sign in to github.com abre una ventana como ya he iniciado sesión en github.com me da la posibilidad de abrir directamente la herramienta gráfica y desde aquí puedo configurar le doy el nombre o sea con estos dos campos básicamente se están estableciendo estos dos se están ejecutando estos dos comandos son los equivalentes vale voy a dejar esta dirección e finish y ya están aparecen varios de los repositorios que tengo creados en en github perfecto entonces respecto al mensaje que teníamos antes le voy a dar cancelar qué pasa si le doy nuevamente en commit ahí ya lo realizó listo commit voy a deshacer ese último commit este es este inicialización del repositorio si está bien ese mismo repositorio lo podemos abrir en la herramienta que acabamos de instalar copiamos la ruta le decimos copy path y aquí le decimos agregar repositorio existente vale ahí ya está ok este repositorio lo vamos a dejar disponible en la nube entonces de forma pública entonces desactivamos esta casilla que dice keep this code private la desactivamos el sistema de gestión de un parqueadero creado con herramientas de python y web en python flags y web damos clic en pavich repositor y perfecto ahí se está subiendo todo a la nube presionamos control r o podríamos ir al menú repositor y e indicar la opción que dice view on github y ahí ya está disponible el repositorio yo ya he iniciado sesión si ustedes abren por primera vez este repositorio en sus navegadores observen que se puede acceder al contenido ahí está el archivo github y el repositorio es público perfecto ya quedó configurado ya está creado el repositorio esto lo podemos cerrar esto también esto lo voy a dejar abierto mientras tanto listo podríamos dejar hasta hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo el repositorio